España ante los Leones del Caracas y han desatado una furiosa ofensiva de 12-13 con este la línea contundente que mete por toda la raya vamos a ver correr a Mielech ahora hasta la goma allá viene con todo, se quitó el casco y viene anotando en carrera Mielech la undécima de los Tigres del Agua que con este doble de Wilson Ramos de Movistar con partida de la vida es más tienen ahora una decena de ventaja ante los Leones del Caracas que bonito tener un jugador de esa calidad ahorita parecía más bien un jugador de fútbol americano ahí con ese balón debajo del hombro corriendo a toda máquina para anotar el touchdown le faltó entonces la pirueta al final